y bien amigos ya estamos de regreso aquí vemos a santiago izaza piloto colombiano piloto local algo preocupado comentándole algo al chipo no sabemos qué está pasando qué está ocurriendo pues de eso se trata hay pilotos atascados aquí en un pantanal de eso lo estaba hablando precisamente santiago izaza seguramente el chipo va a cancelar esta ruta una ruta muy extrema y abrir otra para que los pilotos no se queden ahí los pilotos que vienen atrás de ella nada más muy difícil el terreno los pilotos ayudándose entre ellos para sacar estas máquinas de este gran pantanal entre más pues arrancan la moto más brechas hace pero más se va hundiendo la máquina los vemos completamente enlodados a los pilotos atrás más pilotos con la misma situación aquí muy enlodados vean la zona pantanosa esta moto ya está a la mitad aquí tratando de sacar esta máquina pero está abriendo un sur con el cual pues también se está yendo hacia abajo en vez de salir imposible salir de esta zona extrema hay que ayudarse mutuamente seguro que se suspende como te fijas el número 15 pero ya empezaron a llegar del 60 para atrás así que bueno aquí los motores mueren muy fácil efectivamente cheque usted aquí truenan las máquinas es el fin de los motores aquí forzando las máquinas este piloto muy concentrado para ver qué va a ocurrir más adelante no sabemos mi vida no me esperes a cenar me voy a tardar un poco no te vayas a molestar esto va para largo cheque usted nada más como están forzando esta máquina para poder salir impresionante la labor de estos pilotos ya que tienen que luchar por sacar sus máquinas y no les queda de otra más que ayudarse mutuamente porque aquí no hay competencia aquí es cooperación 100% señores que pantanero que pantanero dice los pilotos pues si estuvo en la primera vuelta pues está de junta que hijo de madre de pantanero acabe a tiki me reconoce o no nicolás mejía colombia vamos colombia hasta el cuello de los pilotos colombianos señores allá al fondo los pilotos no pueden sacar sus motocicletas es más ni reconoce sus motos no era mía no es la mía se dice mutuamente si es increíble es imposible reconocer las motos porque están completamente enlodadas pero aquí vemos pues un gran compañerismo apoyándose los pilotos teniendo todavía esa energía de reírse de sonreírle así a la vida sé que no se están completamente enlodadas hasta el cuello no ganan pero como se divierten estos pilotos en este red bull los andes 2011 sé que usted gran compañerismo parece que están bailando pero no señores no pueden salir de esa zona pantanosa increíble nos comentaba el chipo que aquí tuvieron que meter el bulldox ser para abrir camino de hecho aquí no había ningún estrecho para meter motos por eso es que tuvieron que tirar los carrizales con tremendo bulldox ser obviamente poco a poco las motos que iban pasando y van haciendo muy pantanosa esta zona y ver aquí los resultados así es aquí están los resultados los pilotos sin poder pasar esta zona ya cuando la pasan hasta suspiran porque si un buen tiempo se quedaron varios pilotos ahí tratando de mover sus máquinas pero ya cuando estaban adelante ya lanzaban un buen suspiro en definitiva estos pilotos se dan por vencidos da por terminada de la competencia porque ya perdieron tiempo perdieron puntos y seguramente perdieron alguna cita con alguien vean aquí los pilotos atorados atascados sin poder moverse siquiera ahora las motos tienen que ser sacadas del lado contrario como iban entrado en dirección de la competencia aquí un piloto logró sacar la moto en los carrizales pero vean todavía queda un poco de camino con mucha con muchísima dificultad patinando la moto para él no caer con todo en motocicleta sigue su camino a este piloto todavía tiene oportunidad de llegar a la meta después del pantano ahora los pilotos se van al río la vieja otro grado más de dificultad para los pilotos aquí los vemos pasando este río muy cansados muy agotados homero díaz piloto pro mexicano haciendo un buen tiempo aquí en esta gran prueba sin mojarse siquiera los zapatos cheque usted cómo pasa este piloto muy profesional gran técnica del piloto mexicano una panorámica más del pado en este red bull los andes 2011 aquí los pilotos concluyendo sus últimas pruebas especiales en donde ya cronometran los últimos tiempos registrados por parte de los jueces es así como terminamos con enrique gracias nos vemos para la próxima gracias amigos gracias Antonio redondo y recuerden que cada carrera es una aventura especial la carrera ha salido todo muy bien ha llovido mucho por lo cual dificultó un poco más el rodar pero yo creo que fue una buena carrera para todos bueno en una en la expresión número 2 en la segunda vuelta me encontré con 40 motos todas quedadas en medio de unos bananales y la verdad que tuve que empezar a pasar por cualquier lado y todo lleno de barro estuvo difícil esa parte bueno quisiera agradecer a usaber y a mi familia que siempre está apoyándome y igual realmente a la organización también por haberme invitado así que realmente muy contento por todo pues esta competencia me pareció muy buena soy el anfitrión de acá de la finca somos los dueños de esta finca llevamos dos meses tratando de organizar este evento le damos muchísimas gracias a red bull que gracias a ellos se pudo se pudo realizar este en este evento pero es increíble es la primera vez en mi vida que he podido hacer una competición y andar en moto al medio de los plátanos y de los nada era lindo la parte del lugar mucho árbol es mucho frito es que para nosotros imposible de tener tanta tanta variedad de landscape de montaña bien la verdad es que el circuito fue muy muy bueno súper difícil obviamente quiero agradecer a red bull a kpm a hexa a fox accesorios extremos es fin por haber venido haber hecho el viaje hasta acá a colombia los pilotos más extremos estamos en el fin los pilotos más extremos